Bueno, recapitulamos En la última sesión, el pequeño grupo formado por Víctor, Sier, Ben Hendrik y Giovanni Abandonaron el puesto de la villa de Grunewald Esa villa que pertenece al noble Aschander, Icarus Schaffenberg Y con una misión, una misión que os ha pedido el noble Que acudáis a la aldea de Heisbach a atender a una petición privada Que actualmente solo lo saben estas cuatro personas Tras un fatigado viaje a través del bosque del Rayward Habéis llegado a la aldea de Heisbach De noche Son las doce de la noche concretamente Las doce de la noche del 9 de Plugface Del 2521 Y os encontráis Ante la vista de la aldea Que la aldea Es una de esas aldeas molineras periféricas a las ciudades de Raykland Dedicada exclusivamente a la agricultura Heisbach pertenece a la heredad de Usberrey Pues gran parte del grano y la harina destinada a alimentar la gran ciudad de Usberrey Vosotros cuatro ya habíais estado recientemente en Heisbach Hace relativamente poco Pero cabe remarcar los lugares de interés que posee esta villa La posada La mansión Del 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 pombrone Heisbach pertenece Un molino El jardín de mor El mercado Y la casa de la comadrona Por el camino Os doy una recopilación de cosas que ya sabéis Tanto Víctor como Sieg Vale El jardín de mor Cuando terminéis de leerlo, avisadme. Es por privado, tanto para CIE como para Víctor. ¿Vas a borrarlo, pregunto? No. ¿Víctor? 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 Listo. Vale. Pues muy bien. Sieg, Víctor, Giovanni y Ben Henrik llegáis a las puertas de la aldea. Veis que ésta está cerrada debido quizás por la hora. Y justo en la puerta hay un ventanuco que está cerrado y hay un llamador. ¿Qué hacéis? CIE tras el largo camino y que viene agotado y dado el incidente ocurrido con Víctor, no está de un humor, digamos, respandeciente. Se acerca al llamador y llama, montando un escándalo. Víctor, cansado por el viaje y también un poco malhumorado, no dice nada y deja que CIE sea el que lleve la delantera. ¿Ves que, ante la insistencia de CIE, el italiano, el estaleano, se asombra un poco ante la efusividad del joven? Bien. Andiamo, Sieg. ¿Qué cosa pasa aquí? Sieg, con el señor Frunzui dice, mira, me muero por meterme en una puta cama y descansar hasta mañana. Quiero olvidar ese puto bosque y todo lo ocurrido ahí. Ven, Henry, os mira. Sí, cuanto antes entremos, antes entraremos en calor. Descansemos, ha sido una larga jornada. Al poco, veis que el bantanuco se abre y veis como unos ojos gélidos, grises, saltones, os miran de arriba a abajo y con una voz fosca os dice, ¿Quiénes sois? Sieg, suelta un ligero suspiro y dice, quienes seamos no es asunto tuyo, venimos siguiendo órdenes del Richard Schaffenberg, así que abre la maldita puerta. ¿Ya que habéis venido? Sieg, aprieta el puño, aprieta los dientes y dice, nuestros asuntos son asunto nuestro. Espera, 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 te interrumpe Ben Henry. Mira, soy Ben Henry, el mayordomo de Laura Schaffenberg, y le enseña como un sello. El tipo de la puerta masculla algo por lo bajo y finalmente veis como cierra el ventanuco y empieza a escucharse el ruido de cómo está desenganchando la seguridad de la puerta. En el tramo que tarda en hacer eso, Sierre corre con la vista al grupo y se dirige hacia Víctor y le dice, ¿Voy a tener que seguir preocupado por ti? Víctor te mira y más cuya algo entre dientes y simplemente se tapa más con su manto, parece que tiene algo de frío. Si, dado eso, se gira y espera que abra la puerta. Cuando abren la puerta, ves que Giovanni, también con cara cansado, mira hacia el tipo y dice, grazie mille, casi con asco. Y casi él, el primero en que pone el pies para entrar hacia el interior de la aldea. Sierre decide tomar la retaguardia y no le quita el ojo de encima a Víctor. Víctor camina arrastrando los pies y entra siguiendo a Giovanni. Cuando entráis todos, el miliciano apresuradamente cierra otra vez la puerta, empieza otra vez a meterle los pestillos, las cerraduras que utiliza para cerrarla con seguridad. Y uno de los milicianos, ya que parece que había otro junto al de la puerta, os decide acompañar y os comenta, a la posada, ¿no? Os dice... Víctor asiente en silencio y mira a los demás por si alguien tiene algo más que decir. Sierre se limita a seguir el paso de Víctor y quiero hacer una aclaración, Albi. Imagino que con mi atuendo irá una ligera capa, ¿verdad? O una especie de manto ligero, ¿verdad? No, el manto es aparte. No, 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 manto ligero. Es que tú, si ves la descripción de la ropa, te pone que estas incluyen una capa. Como una especie como de... ¿vale? Sí. Lo que quiero contar es que lo que es el martillo lo llevo oculto con la capa, ¿vale? Vale. Y sigo a Víctor. Vale. Pues no tardáis en... ...en dar con... ...la posada, pues está casi en el centro de la aldea. La posada, por fuera, es una de esas típicas posadas reiklandesas de la provincia y es bastante grande. Llegáis hasta la puerta, Giovanni abre la puerta y os cede el paso... ...por favor, casi con educación. Víctor entra a la posada y una vez dentro ya se aparta un poquito el manto para que no le moleste. Si es que antes de entrar en la puerta se para en seco y le hace un gesto a Ben Hendry con la mano, como invitándole a entrar. Ben Hendry entra... Y acto seguido entro yo. Muy bien. Llegáis hasta... ...la posada. Y... ...la posada. ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ey! ¡Gracias! A ver si sabéis cuando Oscar tuvo una imagen Yo si veis que estoy escribiendo, no es que estoy escribiendo, es que como pulso la T, pues sale... ¡Vale! ¿Avisadme cuando os cargue? Yo te aviso